Muy buenas noches. Bueno, 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 bueno. Esto es de ciencia ficción. De ciencia ficción, de la cuarta dimensión, o la quinta o la sexta. ¿Saben ustedes que Ciudadanos está, bueno, sigue buscando famosillos, gente que le dé, digamos, cierta relevancia a su candidatura? ¿Y saben ustedes a quién están buscando para ingresar las listas? Pues ni más ni menos que al presentador de Cuarto Milenio, el señor Iker Jiménez. Es verdad que no es nada oficial todavía, pero se ha dejado de eslizar. Se ha dejado de eslizar que el señor Iker Jiménez podría engrosar las listas electorales de Ciudadanos. Insisto, esto es de, vamos, de otra dimensión, de una puerta al misterio. El misterio de cómo Iker Jiménez podría compatibilizar sus programas con la política. Hombre, es verdad que alguien puede decir, oiga, que Tony Canto lo tiene en las listas. Sí, pero bueno, Tony Canto hace tiempo que ya el teatro lo ha dejado. O lo ha dejado de lado, por lo menos. Pero Iker Jiménez no me lo veo yo dejando su Cuarto Milenio por ir en las listas de Ciudadanos. Pero desde luego, la propuesta está hecha o por lo menos se la ha dejado caer. Queremos saber qué es lo que sucede. Pero está claro que Ciudadanos, aunque sea, está dando golpes de efecto. Manuel Valls, Vargas Llosa y ahora Iker Jiménez. ¿Quién será el próximo? ¿Será Belén Esteban? Bueno, permanezcan ustedes atentos a sus pantallas y a sus planchas electorales. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso y sobre todo un muy feliz domingo. ¡Gracias!